Estamos junto a Emanuel Alarcón, el referente de Camioneros Solidarios. Hoy agasajando a las compañeras camioneras en esta jornada tan importante, ¿no, Emanuel? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, agasajamos a las distintas compañeras, distintas actividades de camioneros acá en Camioneros Solidarios. La verdad que venimos trabajando duro, bueno, y parte de ellas nos acompañan en cada hollada a distintos comedores que vamos y bueno, en el mes de la mujer, bueno, de distintas actividades le invitamos para que, bueno, carina las agasajas con un almuerzo. Es un trabajo que viene haciendo Solidario hace mucho tiempo, es también reconocer un poco a eso, ¿no?, a las compañeras que se están poniendo el hombro en esta pandemia y también antes de la pandemia porque sabemos que viene haciendo el trabajo hace mucho tiempo. Sí, sí, vinimos hace rato. Hay muchas compañeras que, bueno, nos acompañan todo el día y bueno, la verdad que se la pasan más acá que en las casas y bueno, ahí te das cuenta que lo hacen por amor y porque lo sienten, ¿no? A pesar de la pandemia hoy la idea es agasajarla, ¿no?, que puedan comer algo, compartir con ellas y también las compañeras porque han venido de distintas ramas. Sí, sí, de todos lados. Muchas chicas de recolección, de logística, de correo. La verdad que es un gremio por ahí con muchos hombres pero en cada rincón hay mujeres y la verdad que eso hay que valorarlo, como dice Hugo, hay que empezar a incluir más a mujeres y bueno, gracias a la compañera también Karina que gracias a ella podemos hacer punta de pie con eso y bueno, nada, agradecer a las chicas por la presencia, agradecer a las chicas que nos vienen ayudando hace rato con el tema de las holladas y bueno, más que palabras de cimiento a Hugo, a Pablo, a Marcelo Aparicio por dejarnos participar tanto con ellas como también con los hombres. La idea es seguir brindándole el espacio como siempre han hecho, tanto de la Secretaría de la Mujer, de distintas secretarías para que ellas puedan desarrollarse, tratar distintos temas y hoy por hoy con el ejemplo en una charla que pueden compartir en el almuerzo. Sí, 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 las puertas de acá están abiertas para todas las mujeres y para todos los compañeros que quieran colaborar. Obviamente nos podemos juntar mucho por el tema de la pandemia, por el tema de este virus, pero bueno, vamos viendo y vamos buscando la forma de los que quieran colaborar, de los que lo sientan y están invitados. Esto es para todos, esto es camionero, así que gracias a ustedes también por estar. Gracias, Emanuel.